¿Qué tal juego amigos? Espero estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar 6 de mis Barbies favoritas de los 80, 90 y 2000. Bueno, tengo aquí esta Barbie que es de 1988 y es la Barbie Feeling Fun. Esta Barbie me gusta mucho porque tiene su minifalda de mezclilla con su encaje, su chamara de mezclilla con sus flecos, sus botas y su cabello es muy alborotado y está guafleado o zigzagueado con su media cola hasta arriba y su moño como se usaba en los años 80. También tiene sus aretes con un brillantito y también su anillo. Las Barbies de esa época me gustaban mucho que traían un catálogo como este en el que podías ver las Barbies que ya estaban a la venta, igual los paquetes con ropita y play sets y también los que iban a salir. Luego tengo esta otra Barbie que es de 1992 y es la Barbie Cap Boodles. Esta Barbie me gusta mucho porque está bronceada, su vestido es fosforescente con brillitos, tiene también su gorrita, hay sus tenis y trae un estuche Cap Boodles para guardar cosméticos como los que usaban en esa época y lo puedes abrir y trae un labial y también trae brillo. Esta otra Barbie es de 2003 y es la Barbie de piolín. Me gusta mucho porque trae su piolín de peluche, en su blusa también tiene un piolín, su falda también tiene muchos detalles con piolines y trae sus pulseras. Esta otra Barbie es de principios del año 2000 y es la Barbie Joyas Resplandecientes. Esta Barbie me gusta mucho porque trae pulsera para ti como las que ella está usando y también trae piedritas para que puedas decorar su ropa y también su cabello. Pero lo más bonito de esta muñeca es que su cintura la puedes flexionar de esta manera para la derecha y para la izquierda y se puede quedar así. Esta otra Barbie es de principios del año 2000 y es la Barbie Movistar. Tiene sus aretes de estrella y trae también sus lentes, su vestido está muy bonito. Tiene muchos accesorios como su silla, su cámara, la tablita que se usa en las películas para luces cámara acción, revistas, un trofeo, su bolsa, espejito y unas fotitos de ella. Y lo más bonito de esta Barbie es que en la parte de atrás tiene este cordón que cuando tú lo jalas le haces corta la falda y te queda de esta manera. Y después jalas la falda y ya te vuelve a quedar la cara. Y esta otra Barbie que es del 2008 y es la Barbie Candy Glam. Su cabello tiene aroma, huele a algodón de azúcar y todavía lo conserva. Tiene su collar con un corazón, tiene sus pulseras y también trae dos brillos para ti que vienen adentro de los llaveros y trae su accesorio que es su algodón de azúcar y su bolsa. Y así es como se ve. Bueno juego amigos, pues espero que les haya gustado mucho estas Barbies. Les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto!